... Estamos recordando a un joven que partió en forma temprana de su vida, con solo 23 años, se trata de Facundo Díaz, un joven que hizo una actividad muy importante para lograr que este skatepark sea una realidad, a través de juntas de firmas, reuniones con jóvenes, un joven que es recordado y lo demuestra el acto del día de hoy, con mucha presencia de amigos, que participó en la actividad estudiantil, como presidente del centro de estudiantes, y de alguna manera se involucró en la política con tan solo 20 años, y eso habla muy bien del valor de los jóvenes en la política, en la posibilidad de que a través de sus acciones puedan lograr hechos como este, y por eso lo estamos homenajeando hoy a un joven que se fue tempranamente. Hoy justo se cumplen tres años de que él falleció, son un montón de sentimientos encontrados, por un lado la necesidad de que por ahí él esté acá conmigo, y por el otro explota el corazón de orgullo, porque en tan poco tiempo juntó mucho amor y recordado de esta forma. Es algo que a él lo pondría muy feliz, si hay algo que él hizo es militar desde los 15 años, amaba a Tigre, amaba todo esto, y estaría feliz.